Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No sé cuántos de ustedes anhelan o sueñan o han soñado, porque a veces uno sueña, encontrarse un tesoro. ¿No le gustaría? Si a mí me dicen que aquí debajo de esta plataforma hay una mina de oro, ¿usted cree que yo me quedo aquí así? ¿Ah? Dicen, ahí hay una mina de oro, ah, sí hermano, ahí está. La Biblia dice que el hombre que descubrió el tesoro, fue y buscó todos sus ahorros, compró el terreno y se apropió del tesoro. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces todos nosotros anhelamos, porque todos aspiramos, nadie planea el fracaso. Usted no dice, este año voy a hacer una empresa y voy a perder. Eso no lo planea nadie, los fracasos llegan inesperados, uno busca estrategias para no perder. Uno sabe, no, yo sé que este año me va a ir estrecho, tengo que darme a conocer mi empresa, este es de inversión. Cuando son pérdidas uno dice, esta es inversión, me estoy dando a conocer, pero después me recupero. Inclusive las teorías administrativas enseñan que uno cuando pone un negocio no empieza ganando. Uno va pagando un precio, pero uno lo pone porque uno sabe que ahí hay un tesoro, que hay una oportunidad de crecimiento. Ahora es que hay una preocupación en Pablo. ¿Y qué cosa? Pablo está preocupado por mí. Pablo está preocupado por usted, hermano. Dice, ¿por qué Pablo se preocupó por nosotros? Dice el apóstol Pablo, lo está leyendo, vean. Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los en la ciudad de la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Usted vio a Pablo, o Pablo lo vio a usted. Entonces está preocupado por nosotros. Hay una preocupación. La preocupación que tiene el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué está preocupado? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar, amén, todas las riquezas del pleno conocimiento y de conocer, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tremendo tesoro. Como decimos por aquí, casi nada. El tesoro, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿No le gusta ese tesoro? Hubo un joven llamado Salomón, hijo de David. David era el rey en Israel. David Dios le había dado grandes victorias, derrotó a todas las naciones con las que se enfrentó, a los filisteos, a los eteos, a los fereceos, a los jebuceos. Porque la gente le tenía temor a David. Desde antes de ser rey. Por eso es que el rey Saúl se puso celoso. David tenía ese respaldo de Dios tan grande, que entonces la gente decía, Saúl, el rey, derrotó a mil, pero David derrotó a diez mil, y al rey le daba celo. Y entonces Dios desechó a Saúl, puso por rey a David. Y David fue época de toda victoria, no hubo derrota, este hombre fue victoria, tuvo algunas pequeñas derrotas, por errores que comitió, como censar al pueblo. Cuando censó al pueblo, Dios dijo, ah, tú estás pensando que las victorias son por las que tú tienes tantos en el ejército. Dios no necesita de gente, mucha gente para victoria. Entonces Dios tuvo unas derrotas, pero tú puedes escoger, Dios le dijo, bueno, escoges. ¿Qué prefieres? Ser derrotado tres meses por tus enemigos. Tener hambre o caer bajo la mano de Dios. No, que Dios me juzgue, yo sé que Dios es misericordioso. Se humilló y alcanzó la misericordia de Dios. Pero cuando este hombre envejece y va a morir, él necesita poner un sucesor. Su hijo está acostumbrado a entrar al trono, a hablar, papá, mira esto, espere un momentico, déjeme hablar. Yo estoy aquí con los ministros, yo estoy aquí con los, con las autoridades. Él está acostumbrado, porque él es hijo de rey. Pero cuando le toca la responsabilidad de ser rey, le cayó una carga tan grande, que él se queda así y dice, no sé entrar ni sé salir. ¿Qué hago? Levanta las manos y dice, señor, dame corazón entendido. Yo no sé gobernar a este pueblo que es tan difícil. Es que una cosa es ver los partidos desde las gradas y otra es jugarlo. ¿Cierto? Desde las gradas todos somos goleadores. Bruto, ¿cómo votó ese gol tan fácil? Pero vaya y métase al campo. Mire, yo jugaba juvenil ahí en un equipo que había aquí, que se llamaba Unión Olalla, jugábamos allá en la cancha de la 21, allá en el Carmen. Yo tenía por ahí como 15 años, yo me convertí en esa época y dejé eso. Pero recuerdo que fuimos a jugar a Galapa. Oiga, hermano, yo era back central, pateaba duro, pero empezaron a chiflarlo. El peso ese de la gente, maleta, va a acabar. Empiezan a chiflarlo a uno y el balón pesa. Yo tiraba a rechazar duro y esa bola quedaba ahí cerquita, hermano. Lo que es la presión psicológica. Eso uno, el que no ha estado en un campo, no sabe eso. Ahora le toca, le toca a este joven asumir y entonces él dice, voy a buscar a Dios. Y hace una ofrenda y sacrificó a un buey. Y después reflexiona y dice, ¿es suficiente esto para agradar a Dios? No. Sacrifiquemos 10 bueyes en este altar. Sacrificó 10 bueyes, señor, ¿será suficiente? No. Sacrifiquemos 100 bueyes. Y sigue adorando a Dios porque mientras los bueyes se van constituyendo de ceniza, imagínense, eso lleva varios días. Adora y adora a Dios. Dice, 100 bueyes adoran a Dios. No. Sacrifiquen mil bueyes. ¿Cuánto tiempo se necesita para matar mil bueyes y envolver los cenizas? Echarlos en la candela ahí en el altar hasta que... Eso no es, eso no es de un día. Había una búsqueda profunda de Dios porque era la ofrenda de adoración. Pero cuando ya está, tiene que tener mucho tiempo ahí. Entonces Dios le dice, pide lo que quieras que te dé. Hay poder en eso. Ya yo hice daño. Dios santo, me perdona. Pide lo que quieras que te dé. Y entonces él dice, Señor, este pueblo tuyo es un pueblo grande y difícil. Necesito que me des corazón entendido y sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y ¿saben qué le digo Dios? Por cuanto no... Porque ¿qué es lo primero que uno va a pedir? Si Dios te dice, ¿qué quiere que te dé? ¿Usted qué va a pedir? Dígame. Señor, si tú me dices que... Dame platica, yo quiero comprar esta casa. Por cuanto no pediste para ti riquezas, entonces Dios le dio sabiduría cuando no ha habido ningún otro hombre humano en la tierra y le dio riquezas. Y tú gobernarás en paz. Y mientras Salomón fue rey de Israel no hubo ni una guerra y Dios le permitió construir el templo, la casa del Señor. Dios se lo permitió. Este hombre, hombre sabio, sabio, Salomón es admirado por su sabiduría, ha trascendido en la historia por su sabiduría. Pero ahora Pablo dice, hermanos, yo estoy preocupado porque yo quiero que ustedes conozcan el tesoro de la sabiduría. El tesoro de la sabiduría es mejor que el tesoro del dinero. Tengan el tesoro del conocimiento. Ustedes, tengo una preocupación y en qué consiste, ¿cuál es la llave del tesoro? ¿Cuál es la clave? Regálame el mapa del tesoro. ¿Cómo está? ¿Cómo llego yo a ese tesoro? Dice, cuando conozcas el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo está el tesoro del conocimiento y la sabiduría. Dice, ¿cómo así? La Biblia habla de misterios. Grande es el misterio de... Ya está en acción el misterio de la iniquidad, hablando del anticristo. Porque no quiero que ignoreis este misterio que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, Dios endureció a Israel para que nosotros los gentiles entráramos a conocer a escarbar este tesoro. Permítame hacerle un paréntesis. Usted puede entrar ahí en Google donde quiera, investigue cuántos premios Nobel ha habido en la historia de la humanidad y de dónde han sido. Usted sabe de dónde han sido el 95% de los premios Nobel. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Israel? ¿Judío? ¿Y será que ellos son entonces qué? ¿Nosotros qué? ¿La universidad de nosotros no sirve? ¿Por qué? Porque tienen algo algo que los distingue desde hace muchos años. Se aprendieron algo que es parte de la llave la llave o es la llave se aprendieron algo Oye Israel Oye Israel esto te distingue de todos los pueblos Oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor el saber y entender eso le ha sido para ellos ahora ellos han vivido esclavos a veces porque ellos dicen eso no importa eso no vale nada entonces van para esclavos a Egipto eso no vale nada cayeron esclavos de los asirios y así han ido que los han cogido y que perdieron su territorio porque es que oye teniendo la llave y se portan mal entonces Dios dijo este misterio los endurezco en parte duros de corazón y voy a llamar a una gente que no es pueblo a una gente que no es mía y los voy a bendecir para provocarlos a celos a ellos Aleluya usted y yo hemos sido escogidos y Dios tiene para nosotros tantas bendiciones mejores que las de Israel para que ellos se pongan celosos y eso es un misterio los endurezco y si hasta cuando entre en la plenitud de los gentiles Romanos 11 25 entonces Dios se volverá a Israel o sea cuando el Señor nos sacó de aquí y nos metió allá al cielo vino y nos llevó Dios se volverá a Israel y todo Israel será salvo ese día entonces la Biblia habla de muchos misterios y entonces hermanos aquí la clave del éxito en todas las áreas de nuestra vida depende de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo si quiere terminamos el sermón ya porque yo lo puedo decir y cual es el misterio resulta que aquí está Samuel que bendición ahora me toca felicitarlo ahí la vez pasada le jale la oreja y está el papá y cual es el misterio del papá y el hijo ninguno el papá es un ser es un ente tiene su edad tiene su y aquí está el hijo pero sabe cual es el misterio en Dios el Padre y en Cristo que no son dos primero Dios es espíritu Jesús lo declaró diciendo Dios es espíritu y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que adoren San Juan 4 24 si Dios es espíritu como es un espíritu cuáles son las características de un espíritu un espíritu es invisible es incorpóreo es inmaterial es amorfo entonces como es espíritu y ahora y dicen en en Efesios dice Él es el Padre de los espíritus o sea que todos si hay otros espíritus si hay espíritus Él es el papá de todos los espíritus oiga tremendo entonces ese Dios que es espíritu pero que es real mire los hombres tenemos una tendencia el hombre natural en la historia de la humanidad el hombre después que fue expulsado fuera de la presencia de Dios echado del jardín del Edén en el hombre quedó la tendencia de buscar al ser superior pero sin agradarlo o sea buscarlo sin encontrarlo por eso nos encontramos nosotros que como por conocimiento y puede que haya gente así que está aquí sin conocer a Dios yo estoy aquí porque yo sé que aquí se habla de Dios pero no lo conocen y pero pero el tesoro está en conocer y de eso hemos hablado y de conocer y entonces el hombre sin conocimiento se fue a llevar una ofrenda y en la ofrenda en vez de estar contento salieron celosos y el uno mató al otro eso no lo hizo Caín con Abel ¿ah? y lo mató y se vienen los dos a culto y el uno ve y este hermano ¡pah! y mató al hermano tremenda bendición y en su maldad se fueron multiplicando en maldad en maldad en maldad y Dios dijo me arrepiento de haber hecho al hombre oiga tiene que ser la cosa bien tremenda me arrepiento eso está ahí en el capítulo 6 de Génesis se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y digo raeré al hombre sobre la faz de la tierra tremendo pero Dios vio a uno y ese le cayó bien así como decimos aquí ¡hey! él me cae bien ¿ya? hay otro y dice él me cae gordo como es gordo me cae gordo ¡hey! pero si eres buena gente no, no sé me cae mal a veces sin razón ¿verdad? y otro me cae bien si eres buena gente de pronto es más bueno el otro entonces Dios vio porque Dios ve Dios ve Dios vio y halló gracia halló gracia Noé bueno ya sabemos lo que él construyó lo que él hizo la salvación del diluvio pero hay un hombre que aparece en la historia hay un hombre que aparece que él pensaba y decía es que tiene que haber un Dios como dice aquí su pensamiento dice aquí se quedaba meditando debe haber un Dios superior debe haber un ser un ser superior porque esto lo hizo alguien ¿ah? el apóstol dice las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas o sea a través de la creación dice ¿y quién puso la luna ahí? no y eso que no tenían la ciencia que tenemos nosotros hoy hermano mire hoy día porque los relojes son la mayoría son de pila pero ustedes han conocido los relojes de cuerda lo conocieron son pocos todavía se conservan son hasta costosos pero yo me quedo mirando los relojes de cuerda que uno le da cuerda y entonces este piñón echa para allá y el otro hace así un movimiento así y el otro y para marcar los minutos yo digo oye tremendo mano piñoncito puro puro ¿ah? áncora y va moviendo el otro piñón para saber el segundo no ya veo que ustedes eso saben entonces uno dice uno dice tremendo el que inventó esto es muy inteligente hermano yo me dicen no hermano como hago ahora miren este vean la tierra gira así sobre su propio eje pero al mismo tiempo va girando alrededor del sol pero la luna va girando alrededor de la tierra pero el otro planeta va girando también así pero el universo se está moviendo y por aquí se metió un cometa y por aquí se metió un asteroide y por aquí y nada se choca aquí hay alguien muy sabio aquí hay alguien muy inteligente las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas esto puede y yo me imagino por allá David por allá así cuidando las ovejitas y se quedan mirando las estrellas y dice cuando ve ese poco de estrellas así como ve foquitos aquí dice los cielos cuentan la gloria de Dios el universo anuncia la obra de sus manos y eso que David no cogió un avión oye si David se hubiera subido en un avión cuando uno va a un avión y uno mira así nube 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 hermano que salmo no hubiera escrito con la inspiración del espíritu entonces habrán diciendo aquí debe haber alguien no puede ser que estos yesos que estas estatuas no puede eso no que ese que va a hacer eso Dios eso lo hice yo el otro lo compré el otro me lo regalaron no puede ser tiene que haber un ser supremo ese ser supremo le dice Abraham sal de tu cultura sal de ese ambiente de tu tierra de tus parientes y déjame que yo te guíe te bendeciré te prosperaré te enriqueceré te multiplicaré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y este hombre aleluya se ha ido siguiendo siguiendo al invisible oye ustedes saben que seguí al invisible me voy de esa finca deja lo que sea y tu estas loco tienes 75 años no es un adolescente un adolescente hace esa locura me voy 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 a pie de aquí para Argentina llegará dentro de 30 años pero se va lo puede hacer pero esto es un viejo este es un viejo y es quien va siguiendo al invisible ahí por el invisible pues donde siga el invisible para acá para acá para que camino y dice no para que él me lleve él me dijo que me lleve una tierra que fluye leche y miel yo me voy y se fue siguiendo al invisible pero que es real que es verdadero que habla que existe que guía que inspira y de ese hombre sacó una descendencia y a esa descendencia le dio un mensaje le dio una revelación le dio el conocimiento el tesoro de la sabiduría y el conocimiento y esa descendencia la ha aprovechado por eso devolvemos la mayoría de los premios Nobel han inventado cosas buenas como malas el de la bomba atómica ¿cómo se llamaba? no bomba atómica Oppenheimer ¿ah? él esa bomba atómica mató mucha gente ¿quién la inventó? un judío pero lo mejor el cardiólogo el marcapaso para empujar corazón un judío los bombillos ¿quién lo inventó? la comunicación que empezó por tac, 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 tac ¿se acuerdan? ¿eh? un judío dice ¿y esta gente dónde tiene? no, no es que ellos sabían que ese no el Dios vasito Dios vasito ayúdame Dios vasito ay Dios micrófono ayúdame ese no responde pero el invisible si responde el invisible si existe el invisible si inspira si ilumina si guía Dios que es espíritu y que es uno es espíritu y es uno es indivisible ¿cómo divide usted lo invisible? tengo medio invisible lo invisible no se puede dividir es Dios único le digo se lo va a decir a tu hijo cuando se levante se lo va a decir a tu hijo cuando se siente a la mesa oiga uno que muchacho te cuapre mi desayuno en la mesa se lo dice se lo va a decir a tu hijo cuando salgas con él por el camino se lo va a decir a tu hijo cuando se acueste se lo va a decir a tu hijo en las paredes de la casa se lo va a escribir a tu hijo en las manos se lo va a poner a tu hijo aquí en la frente que es tan importante oye el Señor nuestro Dios el Señor uno 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 no se te ocurre que son dos es uno 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 oye el Señor nuestro Dios uno es un hombre se acercó a Jesús San Marcos dos se lo registra Señor ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿cuál es el primer mandamiento? dime y Jesús dijo el primer mandamiento de todos ¿cuál es el primer mandamiento? ¿cuál es el primer mandamiento? no Señor perdieron el año tienen que repetir léalo San Marcos 12 28 Jesús dijo el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y como ya sabe que es uno y amarás al Señor tu Dios no podemos amar al que no sabemos hay que amar a ese Dios único lo amarás con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con toda tu fuerza imagínese lo que Jesús dijo este oiga ahí está en el verso creo que es 30 de 12 de San Marcos subrayelo este no es el primero es el principal este es el principal mandamiento principal ahí es donde se edifica la fe que tenemos un Dios que es uno que es único y que lo amamos eso es lo principal amén aleluya estamos buscando la llave del tesoro yo espero que usted aquí salga vea con esa llave hombre si yo tengo el señor y es lo que le preocupaba el pastor de esta iglesia hermano Pablo y dice hermano estoy preocupado yo quisiera que ustedes tuvieran la llave del tesoro me preocupa que ustedes no la tengan ahí está la puerta tomen la llave entren al tesoro entiendan el misterio de Dios el Padre y de Cristo este es el principal de Dios Dios ese Dios único hizo milagros con su pueblo con la descendencia de Abraham veamos algunos oye hasta que hora es el que vive más lejos soy yo y no tengo afán yo siempre repito lo que le pasó a un amigo mío estaba inspirado bien bueno y de pronto dice hermano hasta que hora es el culto y le dijeron predique toda la noche que a las ocho y media nosotros nos vamos espero que no se vayan sin la llave hay poder en eso capítulo 4 de Deuteronomio vamos a ver rapidito mi madre apenas estamos en la introducción yo no sé como vamos carlito no me lo ha invitado carlos está por todas las que no he venido hombre carlos vea gloria a Dios una ofrenda para almuerzo gloria a Dios capítulo 4 de Deuteronomio Moisés los hace reflexionar bendito sea el Señor voy a leer el verso 32 dice porque pregunta Moisés le pregunta le dice al pueblo pregunte y pregunte pregunte ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti después del día que Dios creó al hombre sobre la tierra si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer habían vivido una experiencia cuando salieron de Egipto en el desierto oiga Israel no hizo huelga tenían 400 años de esclavos en Egipto y no fue un muchacho y que íbamos a hacer la guerrilla vamos a quitarnos aquí vamos a hacer movimientos de sedición y de protesta huelga nosotros no vamos a hacer más ladrillos ni más pirámides ni que cuento cuando pidieron por favor suban un poquito la comida les dieron azote les bajaron la comida y les subieron la producción Israel no hizo protesta no tiró piedra pero Dios mostró su poder y su amor los egipcios tenían muchos dioses tenían un dios que los representaban con una rana a otro dios los representaban con unas langostas tenían otro dios que era la oscuridad y Dios empezó a derrotar a cada uno de sus dioses en el propio terreno donde está el dios de la sangre Pran le volvió todas las aguas sangre sana para decir tú eres dios pero los egipcios los israelitas en sus casas agua sana cogió al dios de la oscuridad que tenían ellos de su multiplicidad de dioses y lo derrotó y le volvió oscura todas sus casas bueno llamen al dios de la luz que salga o el de la oscuridad que se vaya nada vencido y en la casa de los pueblos de Dios luz y así rana para todas las casas de los egipcios pero ningún insecto en la casa de los israelitas y salpullido y nueve plagas les mandó ellos no hicieron nada ellos no hicieron nada lo único que hacían era ver la gloria de Dios y porque allá esa gente está sufriendo y nosotros no ese es el Dios nuestro y en el Dios y dice oiga Dios a veces pide cosas mañana tomen un cordero tiene que ser macho no puede ser hembra macho no puede ser viejo un año no puede ser feo gordo sin defecto y se lo van a comer mañana a las 6 de la tarde primero lo van a sacrificar lo van a desgollar y en una taza van a recoger la sangre y van a coger la sangre y van a pintar los postes de las puertas de su casa con sangre uy mamá que oso que oso como te de vergüenza vas a ver lo que te va a pasar sangre aplícala y que todos la vean y te vas a comer todo el cordero es que toma una familia pequeña te la comes con la familia de al lado ay a mi me gusta frito a mi me gusta sancochado a mi me gusta guisado no señor asado pero porque asado porque Dios dice que es asado y no se discute lo que Dios dice con salsa con hierbas amargas pero no tú lo puedes comer todavía ponte el zapato ponte el pantalón y el bordón arréglate bien y recoge todo lo tuyo porque es día de libertad aleluya al que le dio oso uy que pena yo eso no yo eso no uy yo tú puedes ser muy grande pero yo pintá la puerta de mi casa con sangre eso es horrible a quien se le va a ocurrir pero ese día salió el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos de Egipto hasta de los animales y desde el siervo hasta la casa del faraón que era el rey de Egipto todo el mundo llorando porque su hijo mayor se le murió pero en las casas donde estaba el dintel pintado con sangre el ángel de la muerte llegaba y dijo ya un cordero murió por los de ahí seguía de largo es pascua es pascua seguía de largo ya uno murió por los de esta casa eso tiene su significado ese día hubo luto y llanto bueno váyanse 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 adoren a su Dios y que vamos a ir con la mano vacía cojan lo que ustedes quieran y los israelitas despojaron a los egipcios de su riqueza y salieron a glorificar a Dios los que estamos aquí hemos pintado nuestras vidas con la sangre del cordero que derramó allá en la cruz del calvario y el ángel de la muerte sale pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y no la puede encontrar tenemos el tesoro tenemos el tesoro de la vida vieron la gloria de Dios y en el desierto Dios les habló porque Dios habla y se asustaron Moisés tú hablas con él y tú no dices lo que él te diga para mí no aguanto esa voz y dice algún pueblo ha visto eso todos los pueblos son dioses de yeso dioses de piedra dioses que son ídolos que ni se mueven ni actúan ni pueden hacer nada cuando Abraham se encontró con Dios cogió todos los yesos y pum los rompió y hizo una pila ahí de basura y el papá le reclamó ¿quién destruyó esto? papá aquí vinieron unas mujeres y trajeron una ofrenda y los dioses se pelearon la ofrenda y dándose uno por el otro papá y el papá le dijo ¿usted me cree tonto? bruto ¿qué? esos seres son inertes ni hacen bien ni mal ni se mueven ni ven ni actúan y yo papá pero escúchate por favor escúchate son seres inertes pero yo me encontré con el vivo con el real con el verdadero no se ve pero existe se deja sentir hermano lo que Dios hace son cosas maravillosas entonces a ese pueblo Israel el Señor le dice saltemos ustedes leen en su casa todo el pasaje del capítulo 4 32 al 39 y le dice aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Jehová es Dios arriba en el cielo abajo en la tierra y ¿cuánto? oye Israel oye Israel el Señor nuestro Dios es el Señor no hay otro solo hay uno no hay otro no hay otro y usted ve así a través de la Biblia cuando usted va leyendo y estudiando yo voy a volarme aquí porque amén 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 alimentemos el espíritu tranquilo que el cuerpo ahorita espera amén Isaías vámonos para Isaías Isaías 43 entonces quiero hacerle énfasis como Dios a través de toda la Biblia lo viene diciendo Isaías 700 años antes de Cristo Isaías en el capítulo 43 en el verso 10 él le dice a Israel a Israel le dice ustedes son mis testigos oye los testigos de voz en ese versículo y yo le digo oye ustedes son testigos de que oye está Isaías 43 10 ah si bueno vamos a verlo Isaías 43 10 dice vosotros sois mis testigos dice Jehová y oiga esto y mi siervo que yo escogí ya aparece Jehová y su siervo cuántos van dos y mi siervo que yo escogí Jehová y mi siervo lo escogí para que me conozcáis a quien a quien a mi a mi pero quien está hablando Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que cosa hay que entender creer y saber que yo mismo soy mi siervo no es otro mi siervo soy yo mismo mi siervo soy yo mismo y quien era el siervo Jesucristo que yo mismo soy y entonces lo aclara para que no se equivoquen antes de mi póngalo 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 ahí póngalo no lo quite antes de mi quien era Dios antes de Dios y después de mi ni antes ni después hay Dios yo soy Dios único y mi siervo no vayan a creer que es otro mi siervo soy yo mismo oiga resulta que usted viene o yo ay hermanito présteme ahí cincuenta mil pesitos una vez es buena gente y la veo así pobrecita hermana se lo presto no se lo presto vea hermana tómelo cincuenta mil pesitos pero me lo da a mi no se lo vaya a dar a mi hija no se lo vaya a mi nieto no se lo vaya a dar a mi señora me lo da a mi mismo y se presenta a mi hija oye mi papá es que te prestó plata tú tienes por ahí la plata de mi papá usted se la da porque es suya no va a pagar usted la da ay no que mi papá es que te prestó plata y dame la plata mi papá que le den la plata que se la envíe conmigo usted se la si porque no se la yo le advertí a mi mismo cuidado se la va a otro si se la da a otro no vale me sigue debiendo los 50 mil pesos a mi mismo oiga esa palabra está ahí eso no está ahí eso es subrayero a mí mismo Dios mismo nosotros Dios mismo cuántos Dios hay uno Dios mismo Dios mismo nosotros Dios antes de mí no hay Dios después de mí no hay Dios yo mismo yo mismo yo mismo yo mismo yo mismo un desierto no conocen el desierto de la Guajira la Guajira un día nos fuimos para allá para Puerto Estrella a la Alta Guajira que ya sé si hay desierto un arenero y unas trochas que ustedes para acá para acá para acá uno no sabe para dónde va y entonces el hermano cogió la camioneta así y dio como tres vueltas y dijo ¿dónde queda Riuacha? pura arena hermano pura arena y unique hermano es que cuando veníamos el sol me daba de este lado Riuacha queda para allá ¿dónde queda Riuacha? para allá para allá y ustedes están perdidos en el desierto que da una silla ¿cierto? y cuál es la belleza del desierto uno llega uy hermano ¿y hasta dónde llega la arena? uy hermano pero al rato todo un aburrido no hay ni un palito para coger sombra esa tierra empieza a calentarse y lo que hay debajo es alacrán y serpientes no hay agua ¿cuál es la belleza? pero dice aquí Isaías 35 se alegrará el desierto y la soledad ¿cuál es la alegría de estar solo? uy hermano yo soy feliz solo allá encerrado ya así no hizo seres sociales pobrecitos los solteros cásense hay del solo hay del solo así dice la Biblia ¿verdad? hay del solo si le da frío ¿con quién se calienta? y si se cae ¿quién lo levanta? eso está ahí en la Biblia predíquenlo predíquenlo pírate al campamento hermano por la fe entonces y se alegrará la soledad mire uno en la soledad anda aburrido por lo menos yo hermano imagínense mi suegra está grave oren por ella por favor está muy mal muy mal mi esposa tuvo que irse a atenderla porque mi cuñada que es quien la atiende también es mal mi cuñada le salió un tumor en el ojo detrás del ojo que es difícil de operar ha tenido problemas de vesícula pues de la tensión de ver a la mamá que está grave con un cáncer que está muy mal y entonces mi esposa tiene que irse a Bogotá a ayudar a su hermana porque no sabe a quien operan primero sea la hermana o a la mamá y ella está con las dos luchando las dos hermanitas agradecemos sus oraciones y yo me quedo con mi mamá de 91 años dígame y me toca atender la oficina y salí mi mamá sola en la casa y mamá no vaya a prender la estufa porque mi mamá ella es de la que prende la estufa y me están haciendo que termine el culto y ahí hola Carlos terrible calma calma entonces deja el gas encendido ay aleluya bueno bueno yo como no uso el reloj si quieren que yo termine me regalan un reloj para decir termino entonces vea hermano entonces me toca estar pendiente que mamá yo salgo y tengo que cerrar el control del gas allá y todo eso entonces no me llevo mi mamá a Barranquilla pero usted vea que queda solo en las noches solo ahí en la casa ese apartamento solo el televisor y orar con el señor pero no es agradable estar solo y uy señor guardame señor ahora si entiendo porque los viudos se casan rápido es verdad es verdad es verdad se lo digo en serio una hermana le dice amor si yo me muero usted se casa yo la honro casándome rápido no se vivir solo no es que eso es duro ahí yo no estoy viudo pero quedame ahí nada más llego voy para 15 días solo no olvídese mi hermano entonces es que es difícil pero se va a alegrar hasta la soledad porque se iba a alegrar la soledad y el desierto porque mire 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 dice florecerá profundamente también se alegrará y cantará el júbilo la gloria del líbano le será dada la hermosura del carmelo y lo de del carmelo y de sarón ellos verán la gloria de Jehová verán la hermosura del Dios nuestro así que fortalezcan las manos caídas afirmen las rodillas en deble díganlo a los de corazón apocado esfuércense no teman es aquí vuestro Dios viene ¿cuál? el único vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo no otro Dios mismo Dios mismo Dios mismo no un enviado no un segundo Dios mismo vendrá y Dios salvará ¿a qué viene Dios? a salvar y entonces nos da esta pista 5 entonces cuando venga los ojos de los ciegos se abrirán los oídos de los sordos se abrirán el cojo que es el paralítico el inválido el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad Dios mismo entonces ¿y cómo le va a venir Dios? Dios no tiene cosas así mire por eso es que la palabra es linda hay que estudiarla porque Dios dice cómo regreses para Isaías capítulo 7 ahí está el cómo Isaías 7 verso 14 es aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel y ahí tiene una noticia que se llama pie de página usted va con ese numerito abajo y dice esto es Dios con nosotros y ese hijo que va a nacer no es cualquiera que nazca un niño todos los días todos los minutos nacen niños en este ratico están naciendo muchos niños en el mundo pero este niño no es cualquier niño en el capítulo 9 en el verso 6 describe quién es ese niño porque un niño nos es nacido hijo nos es dado o sea toma cómo lo recibo yo hijo nos es dado usted lo está recibiendo cómo hijo pero ese hijo no es cualquiera y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre nadie es más admirable que él consejero nadie es mejor consejero que él pero ese niño quién es cuántos dioses hay cuántos dioses hay hay uno y ese niño es ese Dios fuerte y no solamente es el Dios fuerte es el papá de toda la creación padre eterno ese niño es príncipe de paz oye ese niño que nació es el padre eterno es el mismo ahora si entiendo el mismo yo mismo yo mismo yo mismo yo mismo cuando vino ese niño ay es que este es otro este es un segundo no él no es segundo él es el mismo él es el primero él es el último él es el rey de reyes el alfa y el omega él es el señor de señores él es el príncipe de paz él es todo en todo el saber eso entonces tengo la llave del conocimiento y de la sabiduría ahí está el misterio el misterio es que ese niño es el padre eterno y es el hijo y es el mismo Dios único así que el que rechaza a Cristo a quien está rechazado a Dios cuando los judíos primeros convertidos del capítulo número 2 3 de ellos dijeron si hubiéramos sabido esto jamás hubiéramos crucificado al Señor jamás hubiéramos cometido esa locura díganos que haremos que haremos que haremos y Pedro le dice arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y te traguen el don del Espíritu Santo ahora que lo sabemos tiene la llave Dios te llamó a ser un hombre de éxito de bendición usted dile Señor ahora que hablo y lo mira como manejo mi rechazo mi empresa mi familia Dios no te llamó por las derrotas los que estamos aquí tenemos la llave del conocimiento a mi no me extraña como hermana diga que allá en la iglesia hay un hermano que inventó no se que cosa que si es un hijo de Dios los hijos de Dios tienen sabiduría para inventar no es que tienen las claves del éxito y del conocimiento y la sabiduría ay que ese hermano lo ascendieron Dios te llamó a hacer cabeza lo acercó ay que ese hermano está prosperando es que tiene la clave del éxito del conocimiento y la sabiduría Dios te llamó a grandes victorias ponte en pie y adoralo a ellos data el Señor la honra de vida a su nombre nosotros cuando venimos aquí no nos ponemos aquí a cantar porque es que este músico nos motivó nos animó no es que yo sé que estoy delante del creador del universo y solo a Él sea la gloria sea el honor sea el reconocimiento le damos la honra que Él merece y Él debe y Él nos bendice iluminándonos con conocimiento y sabiduría que Él nos bendice que Él nos bendice que Él nos bendice